Esto es un poco de todo. Esto es lo que pasa cuando mezclas azúcar y grenetina. Así se ve cuando calientas y luego enfrías una canica. La verdad, podría pasar todo el día viendo estos videos sin cansarme. En este video están creando una herramienta para poner remaches completamente desde cero. Así se ve cuando vuelas un dron sobre un lago de lava. Max Miller está recreando una receta de helado de pepino que fue escrita hace más de 100 años. So first peel the cucumber, then slice it in half lengthwise, then chop it up into small pieces. Then put that into a small saucepan with the water and the sugar, and heat it over medium heat for about 15 to 20 minutes. Then add the ginger brandy and the green food coloring. Then add in the lemon juice and stir everything together, then pour it through a sieve. Then mix that in with the rest of the ingredients, and pour it into an ice cream maker. But even without a mold, here we are. Agnes B. Marshall's cucumber ice cream. Let's give it a try. It's very refreshing. You can really taste the cucumber. Really, really good. Very refreshing and really smooth. One more. Espero que te haya gustado el video. Y no olvides que subimos un video diario, así que si no te lo quieres perder, no olvides suscribirte y activar la campanita.